Cinco razones para ver esta película. Fauna de whisky, a que no la besas. Por estar dirigida por Julio Coll, uno de los artífices del cine de género de los años 50 y 60, capaz de realizar grandes historias con escasos recursos, fue guionista y productor de la mayoría de sus películas. Necesito que me lo recuerdes una y otra vez. Films como Un vaso de whisky o Ensayo general para la muerte serían fundamentales para desarrollar las claves del cine negro en España. ¿Has oído, Dora? Porque el director reunió en el film todas las características del cine negro. En primer lugar, la acción se desarrolla principalmente de noche. Por esta noche. Jugando con las sombras y los ambientes oscuros, donde no pueden faltar lugares como cabarets y bares nocturnos. ¿Cómo es un cabaret por dentro? Incluso el protagonista explica detalladamente a otro de los personajes cómo son estos lugares de perdición. Unas mesas, una pista de baile y un bar. Otra de las características propias de este cine era el mundo del boxeo. En Un vaso de whisky aparece representado a través de uno de los personajes. Lo que debes procurar es que no te noqueen esta noche. Su profesión será clave en el desarrollo de la trama. Vive que todos los boxeadores que le hicieron jamás pudieron volver a pisar el cuadrilacro. Y por último, la música. Le parece poco. El compositor estrella de estas películas era José Solá, cuyas notas eran las protagonistas del thriller español. Solo son inolvidables. Sin embargo, en esta película su colaboración es menor, así que el director se encargó de que él y su conjunto estuvieran presentes en la pantalla. Le pagaré esto. Atención a la orquesta que contrata el protagonista para convertir su bar en el local de éxito. Son los mejores del mundo. Porque a pesar de seguir las pautas del cine negro, Julio Cole introdujo algunas innovaciones. ¡Qué cara tienes! Lo importante en este tipo de cine era contar una buena intriga criminal. Y un vaso de whisky lo hace, pero de manera más sutil. Habla inserible. Aquí no hay robos ni gángsters, sino un vividor cuyo comportamiento traerá graves consecuencias. Nunca se sabe lo que puede suceder. Pero además, el centro de interés solía recaer en el policía bueno, como ocurre, por ejemplo, en El salario del crimen, donde Arturo Fernández interpreta al detective honrado que lucha contra el mal. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que robe? Sin embargo, en esta película, el actor cambia de rol y el protagonista es el delincuente. Su modus operandi era aprovecharse de las mujeres. Me lo regaló el otro día una millonaria suiza. Era la primera vez en el cine español que se insinuaba la existencia de un gigolón nacional. Está loca por mí. Por sus actores. No lo sé aún. Arturo Fernández. ¿Tiene whisky? No había thriller en España en el que no apareciera, interpretando tanto el papel de policía como el de delincuente. A mi salud, Carlos. Carlos Larrañaga. Así que usted es Carlos. Actor que compartió protagonismo con Arturo Fernández en otras películas de este género como A Sangre Fría. No, no sé. No preguntes ahora. En este film volverían a trabajar con Gisia Paradis, actriz especializada en papeles de mujer fatal. No te muevas. Estos tres actores se convirtieron en el trío infalible del cine negro. ¿Pero qué cosas dices, Laura? Y por último, Rosana Podestá. Te equivocaste conmigo. Dos años antes había protagonizado Elena de Troya, papel principal al que también aspiraron Elizabeth Taylor o Abba Gardner. Espero que me traiga suerte. Porque es un claro ejemplo de que el cine que se hacía en la época intentaba ejercer una labor moralizante. Lo sabe ya. La idea principal de este cine negro era que el que la hace, la paga. ¿Por qué no lo decía? Se pretendía mostrar así que el único camino correcto en la vida es el de la honradez, cualidad de la que carece el personaje principal. Entonces, ¿de qué vivió usted? El contrapunto es el policía, estandarte de estos valores y que en esta ocasión interpreta Jorge Rigao. El inspector ha hecho de la honradez una profesión. La integridad del detective es tal que ni siquiera bebe alcohol. Alcohol no, 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 no.